Hoy 4 de junio se conmemora el Día de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. Las Naciones Unidas han decidido establecer este día para recordar el dolor por el que pasan muchos niños a lo largo de todo el mundo por los maltratos tanto físicos, mentales y psicológicos que se producen con estos niños. Es por eso que desde la Organización para el Desarrollo Sustentable, trabajamos todos los días y nos capacitamos justamente para darle lucha a esta problemática como es, por ejemplo, el abuso sexual infantil. El sábado 5 de junio, Naciones Unidas destituyó el Día Mundial del Ambiente como una jornada de concientización para recalcar la importancia del cuidado ambiental. Es por eso que nosotros desde la Organización para el Desarrollo Sustentable seguimos impulsando lo que es la iniciativa de la separación de los residuos. Entonces, queremos seguir en la realización de los armados de los ecoladrillos y también en la página web van a poder encontrar un formulario en el cual todos los establecimientos educativos van a poder sumarse a un ciclo de talleres de educación ambiental para poder reforzar este cuidado de nuestra casa común. Y seguimos trabajando con esta alianza estratégica que promueve la Organización para el Desarrollo Sustentable con diferentes sectores de la sociedad, pero también con actores que de manera individual se suman a este esfuerzo colectivo que tenemos que hacer todo por el cuidado de nuestra casa común que es el planeta. Ustedes saben que esta jornada que llevamos a cabo hoy, en un día tan sensible, tan importante que afecta a la primera infancia como son a la niña y niño, es donde más tenemos que poner la mirada en estos tiempos de pandemia porque son también los que sufren las afectaciones en cuanto a la salud mental. Entonces, en esa etapa de desarrollo es donde tenemos que acompañarlo, acompañarlo con acciones concretas. Por eso es que también les pedimos a todos los tucumanos y a las tucumanas que nos puedan estar escuchando que además de que uno de los objetivos para el Desarrollo Sostenible es establecer alianza, la mejor alianza que podemos hacer es cada uno de sus casas tomando conciencia.